Una estrella sobre el cielo No hay hombre que llegue a grande Sin acción que lo respalde Una grande trayectoria De gigante entre gigantes Quien fuera el diamante negro La historia voy a contarle Nacido en la costa chica Cien por ciento guerrerense La cuna del son de Arteza Se entristece por su muerte Ídolo de multitudes La pólvora para siempre Y para los polvoritas juniors Si están viendo la transmisión viejo Lévale a la chelita Las palabras pa' un amigo Brotan de una nota triste Un abrazo a tu familia Sé que muchos los quisiste El respeto de la gente Siempre fue lo que tuviste Alegre y muy buena gente Y amigos que lo respaldan El corrido de Juan Ramos Al diamante le gustaban Los dones y las chilenas Tocados por una banda Una estrella sobre el cielo Y una historia que termina Las escuelas y un sombrero Que marcaron una vida Ya leí en la guío y les canto Se llama Jorge Luis Lira El corrido del diamante negro De las composiciones de mi compadre Luis Felipe Ramírez Así nomás quedó el tema Seguimos adelante con Pomemo Gracias por ver el video